Su cara se me es muy familiar ¿De dónde lo conozco? Hombre, que vas a dejar eso mismo, no, si mi hermana tiene un tipo para presentarte Ay, no, no, ya, yo no quiero un polvo a ciegas ¿Como citas a ciegas? Ay, ya me va ¿Qué crees que quieren? Las gracias Vaya tigre, haciendo levantes en el trabajo Yo tengo sentimientos ya, pero los tengo bien guardaditos donde no me los jodan Saltar es como el buceo Tu cuerpo tiene que adaptarse a un estado diferente De los estados de la materia Deja de estar la bien para las chicas Tú no saltas ni por la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!